Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 13 de marzo y arrancamos esta primera edición de Noticias Cádiz. Lo hacemos con una información sobre la Guardia Civil que ha inaugurado en esta jornada en Cádiz su escuela de formación de su servicio marítimo, un centro especializado que es pionero en España en su modalidad y que se ubica en el edificio en cruz de la zona franca para mejorar la capacitación de sus efectivos actuales y también la instrucción de las futuras promociones. En este acto de inauguración ha estado nuestro compañero Miguel Velasco. La Guardia Civil refuerza su presencia y vínculos con Cádiz a la singularidad de ser la única provincia en toda España de contar con dos comandancias. Ahora se suma esta escuela del Grupo Marítimo de la Benemérita, un centro especializado único en España y pionero en su especialidad que servirá para mejorar la capacitación de los que hoy forman parte de la Guardia Civil del Mar. 1.300 efectivos, además de los que se sumarán en un futuro y también para mejorar la capacitación de las muchas policías marítimas internacionales que ya han mostrado su interés por formar parte de este proyecto. La nueva escuela del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Grupo Marítimo del Estrecho se ha ubicado en el rehabilitado edificio en cruz de zona franca, un recinto en el que se impartirán los cursos de las especialidades de la Benemérita de patrón mecánico de máquinas y mecánico de mantenimiento, además de la formación que ofrecerán profesores de la Escuela de Ingeniería Náutica de la UCA en máquinas y puente de buques. Aquí pasarán, lo dicho, los 1.300 componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de toda España pasarán por aquí por Cádiz y los que se vayan incorporando. De aquí salen todos los nuevos componentes, salen de aquí. La ubicación de esta escuela en Cádiz responde no solo a la conveniencia de reforzar la dotación de agentes para sus funciones de vigilancia de fronteras, del patrimonio cultural y medioambiental, el control de embarcaciones o el auxilio en el mar, sino especialmente en la lucha contra el narcotráfico en las costas gaditanas. Las instalaciones que hoy inauguramos son un nuevo ejemplo del firme compromiso del Gobierno con la formación y especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La formación para que los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil puedan desempeñar su trabajo con la máxima profesionalidad, desarrollando técnicas y procedimientos de trabajo modernos donde las nuevas tecnologías para la navegación y las comunicaciones adquieren cada vez una relevancia mayor. Es la única provincia de España que cuenta con dos servicios marítimos. Cádiz es punta de lanza. Cádiz tiene ahora mismo el mayor número de componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil están en Cádiz. Cádiz tenemos un servicio marítimo provincial en Algeciras, que es el más grande de España y el que más medios tiene de España, por la zona donde están y los problemas que tradicionalmente ha tenido que afrontar. Aquí en Cádiz tenemos otro servicio marítimo, casi casi de iguales dimensiones, porque la problemática es casi la misma. La Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz promueve la instalación de cajas nido en diferentes puntos de la ciudad. Este lunes lo hacían en árboles de la Plaza de España con la participación de escolares de centros educativos. Esta morera ha sido el árbol escogido para comenzar la instalación de estas cajas nido en el casco histórico. Una actividad puesta en marcha por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, en colaboración con la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad y Agadén, ecologistas en acción. 40 unidades ya están repartidas entre los parques Celestino Mutis y Cinco Continentes y en la Plaza Esdrúbal. Restan otras 20 cajas nido, cuya colocación ha comenzado este lunes junto a escolares del Instituto Cornelio Balboi del Colegio Celestino Mutis. A la Plaza de España le seguirá la Alameda Clara Campoamor y el Paseo Carlos III. Esta actividad conlleva diferentes objetivos. Uno es el beneficio ecosistémico contra las plagas que conlleva que los pájaros urbanos aniden en la ciudad. También la conservación de la biodiversidad y la renaturalización de la ciudad para que siga habiendo aves en todas nuestras zonas verdes. Y también la formación, la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía y en ese caso por eso lo hacemos con escolares de la ciudad. Corriones, petirrojos, verderones, entre otras especies encontrarán cobijo en estos pequeños nidos que ya cuelgan de los árboles de la ciudad. Un nuevo programa llamado Pública con Talento se emite a partir de este martes en Onda Cades Televisión. El espacio dirigido y hecho por el alumnado y para el alumnado forma parte de la campaña de escolarización en la escuela pública impulsada por el Ayuntamiento, Flan Pagades y la Coordinadora por la Escuela Pública. Comienza la emisión en Onda Cádiz del nuevo programa Pública con Talento. Con emisión semanal los martes de 7 a 8 de la tarde también se podrá ver a la carta tanto a través de la web de Onda Cádiz como en el canal de YouTube. Para este mes de marzo los tres programas que se emitirán están realizados por el alumnado de los colegios Fermín Salvochea, Josefina Pascual, Adolfo de Castro, San Felipe y Tierno Galván. El programa está realizado por el alumnado de los centros y forma parte de la campaña de promoción de la educación pública impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz junto a Flan Pagades y la Coordinadora de la Escuela Pública. Cabe recordar que el 1 de marzo se puso en marcha la campaña Yo elijo la pública en la que se ensalzan los diferentes proyectos y la puesta en valores de los centros públicos de cara al inicio del periodo de escolarización. Además de la difusión de los distintos proyectos y de las instalaciones en las pantallas de autobuses, en la televisión municipal y en redes sociales se han organizado jornadas de puertas abiertas de los centros públicos que aún continúan para promocionar sus instalaciones y programas educativos. El Ayuntamiento de Cádiz ha reactivado el servicio de atención temprana para adolescentes y jóvenes con conductas adictivas. Se trata de un servicio que se presta a través del plan municipal de drogas y adicciones y que persigue la detección y el diagnóstico precoz en la población joven y adolescente para evitar la cronificación de problemas de adicción o su empeoramiento progresivo. Según ha explicado la concejala de servicios sociales Elena Fernández, también se ocupará este servicio de demandas relacionadas con adicciones a nuevas tecnologías, a redes sociales o al juego. El servicio de atención temprana ofrecerá recursos para la orientación educativa o terapéutica tanto a jóvenes como a sus entornos y familias. Para acceder al servicio las personas interesadas pueden solicitar una cita directamente a través del teléfono 956-750-155 o en el correo electrónico sat arroba cadiz punto es. Les hablamos ahora de salud, paseos al aire libre para los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. El hospital de Puerto Real organiza salidas para el bienestar de personas con estancia prolongada en la UCI si su estado de salud lo permite y en compañía de un equipo de sanitarios. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Puerto Real ha iniciado un programa de salidas al aire libre para pacientes de larga estancia, una iniciativa puesta en marcha hace año y medio con el objetivo de mejorar la recuperación de las personas ingresadas, contribuir a su mejor calidad de vida y aportarles bienestar a ellos y sus familias. Estas salidas al aire libre se incluyen en el plan de humanización de los servicios de rehabilitación y de medicina intensiva de este hospital, aunque los profesionales responsables prefieren hablar de tratamiento integral. Puede hacer dos años cuando empezamos a sacar a los pacientes al aire libre, a los entornos que tenemos en nuestro hospital. Y en el tratamiento integral está la calidez, está el ánimo, está el dar cariño, el dar calor, en que cuando salte este bache, supere este bache, esté en las circunstancias más parecidas a las que estaba antes de llegar. Destacar que en cuanto al enfoque integral del tratamiento a los pacientes, la UCI del Hospital de Puerto Real es la única de la provincia y de las pocas a nivel nacional que incluye a un médico rehabilitador fijo en su equipo de profesionales. Durante la época de mayor incidencia de la pandemia por la COVID-19, se comprobó la eficacia de esta incorporación al equipo de la unidad y desde entonces se cuenta con estos profesionales integrados en el servicio, sumándose a los médicos de cuidados intensivos. Un rehabilitador sube a UCI, se integra con vosotros en el paso de guardia, ve en qué situación esté cada paciente, qué pacientes puede empezar a tratar, qué pacientes no y cómo puede modificar los tratamientos según la evolución de cada paciente. Estas salidas programadas dirigidas a los pacientes que están en situación de estabilidad facilitan su recuperación, contribuyendo a eliminar el síndrome post-UCI. El contacto con el aire libre les permite conectar de nuevo con el entorno, mejorando su bienestar y reduciendo los posibles niveles de ansiedad, entre otros beneficios, según destacan los responsables de la unidad y evidencian los estudios científicos. Y la verdad es que los pacientes lloraban, lloraban. Cuando les decíamos, mira, te querrías salir mañana, lloraba. Te va a dar el aire, lloraban de emoción. Y luego una recuperación. Es que anímicamente les reconforta de una forma espectacular. Los pacientes tienen quizá menos 10 de ventilación mecánica y menos complicaciones. Las salidas están indicadas para pacientes con estabilidad. ...gancias prolongadas en la UCI más de dos semanas, siempre y cuando las condiciones ambientales y la situación clínica de la persona lo permita. La mayor parte del tiempo que están conectados al respirador o que están intubados, están inconscientes, los tenemos con medicación y están sedados. En el momento en que empiezan a ser conscientes de ello, aplicamos un plan de acompañamiento familiar, ¿vale? Para que el delirio sea mejor, para que se vayan centrando, para que disminuya su ansiedad. Desde casi, muchas veces, pocos días transcurridos desde el ingreso del paciente, cuando la situación ya no es aguda, es más estable, por un consenso que hacemos en las reuniones que tenemos, pues se empieza a hacer un tratamiento. El hospital este, si algo tiene de bueno, entre otras cosas, muchas que tiene bueno es que estamos en mitad del campo y tiene espacios en los que podemos sacar al paciente, preservando su intimidad. Las medidas de seguridad son extremas gracias al amplio dispositivo que acompaña a los pacientes durante las salidas, tanto por el personal especializado que no se separa de ellos, como por el material que se incluye en la actividad. Siempre estamos dentro del área hospitalaria, ¿eh? Lo acompaña un intensivista, lo acompaña un enfermero, su enfermero, lo acompaña el rehabilitador y lo acompaña el fisioterapeuta. Y siempre le facilitamos a la familia que pueda venir también. Muchas veces también el momento de la salida se aprovecha para realizar la fisioterapia. Los responsables médicos de la UCI consideran esta iniciativa como un tratamiento o cuidado más, de la misma importancia que cualquier otro que se proporciona a las personas ingresadas. Como beneficio adicional, las salidas programadas permiten ampliar las visitas familiares y realizarlas en un entorno seguro y distendido, aumentando además la colaboración y confianza entre las familias y los profesionales sanitarios. Cuando un paciente enferma, enferma también su entorno, y en su entorno está la familia. Los espacios de arbolado y jardines del entorno de este centro hospitalario son curativos para estos pacientes, en su piel y para su bienestar emocional. Así lo constatan los profesionales sanitarios implicados en una iniciativa en la que se intenta incluir al mayor número posible de personas ingresadas. Abrimos ahora página política. La coalición izquierda gaditana ha presentado su lista de las 10 personas candidatas para los próximos comicios municipales en Cádiz. Una candidatura que encabeza la actual conceja, la de Servicios Sociales, Elena Fernández. Desde la formación confían en poder alcanzar un acuerdo. Con adelante Cádiz para ir en confluencia. Desde un modelo de ciudad municipalista y feminista, la confluencia de izquierda gaditana integrada por las formaciones de Izquierda Unida, Ganar Cádiz, Podemos, Verde Secu y Alternativa Republicana, ha presentado su lista de personas candidatas para los próximos comicios municipales, que encabeza la actual edil de Asuntos Sociales, Elena Fernández. Pese al anuncio de la formación subraya que su intención es acudir a las urnas en coalición con Adelante Cádiz. Un proyecto común para el que reconoce que existen dificultades para encontrar acuerdos, pero que confían en que llegue a término. Formar un solo aparato, un solo partido, donde una cabeza mande, todo el mundo hace caso, a lo que estamos diciendo que somos, plurales, y que cualquier persona tiene derecho a opinar igual que otra. Entonces, bueno, eso dificulta más a la hora de llegar a un denominador común, pero yo creo que estamos cerquita del acuerdo, sinceramente. Por otro lado, destacar que son tres mujeres las que encabezan este proyecto, tras Fernández presentan su candidatura Marina Liberato, pedagoga y psicóloga, y Laura Cubero, química de profesión. En la presentación de la candidatura ha destacado la ausencia de nombres como el de Eva Tubío o Rocío Saez, ambas actuales concejalas del Ayuntamiento de Cádiz, la primera de Vivienda y Salud y la segunda de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Movimientos Sociales. Han aprovechado el acto para hacer pública su decisión de no continuar en la política como cabezas visibles, aunque sí lo harán desde la militancia. En el caso de Saez, ha sido una decisión personal. Por su parte, Eva Tubío ha manifestado que se trata de dar cumplimiento al código ético de formar parte de la política durante ocho años. Ha sido principalmente una decisión personal el seguir participando en política desde otro punto, activista, militante y en todo lo que pueda colaborar. Entendemos que con ocho años, que con dos mandatos, es suficiente como para aportar nuestro grano de arena, nuestras propias ideas y siempre haciéndolos fieles, además, al programa por el que nos presentamos, en mi caso, por ganar Cádiz. A esta decisión se une Martín Vila, quien ya anunció hace tiempo su retirada de la vida pública política para volver a su profesión como profesor, vocación que ejerce desde el pasado inicio de curso. Y les hablamos también de la presentación de las candidaturas municipales de las confluencias andalucistas. En la capital concurren con la marca Cádiz por sí, encabezada por Ismael Beiro. El Hotel Bahía de Cádiz ha acogido este domingo el acto de presentación de candidaturas provinciales bajo la formación de confluencias andaluces levantaos, donde se integra Andalucía por sí, partido que presenta a Ismael Beiro como cabeza de lista en Cádiz. Ismael Beiro es la opción para Cádiz Capital. Durante su intervención ante los medios, el alcaldable ha señalado que sus principales objetivos son la transformación de Cádiz y la creación de empleo desde la iniciativa privada y pública. El candidato de Cádiz por sí ha remarcado su disposición a llegar a acuerdos para formar gobierno en San Juan de Dios. O sea, no me gusta la palabra pasta, no llega a ser del todo para mí clara, pero sí acuerdos. Y llegado el caso, pues nos sentaremos con todo para acordar hasta dónde podemos llegar juntos. Pero a mí la oposición no deja ser una masa crítica que hay que tener en cuenta porque hay un número de gaditanos que lo han votado y que piensan como ellos, pues vamos a buscar un conceso entre ambas partes para llegar a nuestro objetivo, que vuelvo a repetir que es Cádiz. Y si tú quieres que Cádiz crezca y Cádiz prospere, Cádiz llega a transformarse como el resto de las capitales provincias que han empezado a transformarse, como en Málaga, como en Sevilla, como son los ejemplos que conocemos Andalucía. En cuanto al resto de nombres de la candidatura para la capital, el cabeza de lista no ha dado nombres, aunque asegura que son personas con trabajos estables que van a delegar sus responsabilidades para comprometerse con el nuevo modelo de ciudad que defiende la candidatura de Ismael Beiro. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha presentado un programa de actividades paralelas al Congreso Internacional de la Lengua Española con cuatro jornadas en Tetuán, en Tánger, en Cádiz y en Miami. Desde este martes participarán destacados periodistas y escritores hispanos y de ambos lados del Estrecho de Gibraltar, contando con la presencia de la periodista mexicana Lidia Cacho. Periodismo con Eñe, este es el nombre de las jornadas que la Asociación de la Prensa de Cádiz ha organizado de forma paralela al IX Congreso de la Lengua, un ciclo donde el periodismo es protagonista, el de España y el de otros países donde el español está presente, Tetuán, Tánger y Miami. El lugar es donde el español ha tenido un gran protagonismo y ahora vive un momento que es digno de análisis y que queremos analizarlo desde nuestro punto de vista, desde el periodismo, que fue uno de los valores que entendimos que tenía la Asociación de la Prensa y la ciudad de Cádiz como patrimonio para hacerse fuerte como candidatas para este Congreso, ser cura de la libertad, ser cura del periodismo, del periodismo que se basa en la palabra y en el idioma y darle esa proyección al Congreso de la Lengua, no solo en Cádiz, no solo para nosotros, no solo para la academia, no solo para la gente de la calle que también se está volcando en esto, sino que Cádiz suene en otros sitios que se abran en español. Las jornadas que comienzan este martes en Tetuán y se alargarán hasta el próximo mes de abril cuentan con la colaboración entre otras instituciones de la Junta de Andalucía y es que estas charlas se situarán a Cádiz y a la lengua española en el epicentro del mundo. Y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, tenía que estar ahí y hay tres motivos principales. En primer lugar, la grandeza del evento, o sea, todos los días la ciudad de Cádiz, la ciudad andaluza, no alberga un evento de estas características. Por supuesto, también, una segunda razón, el compromiso con lo nuestro, con nuestras lenguas españolas y con nuestras tradiciones. La administración autonómica siempre defiende lo nuestro y es una ocasión inmejorable esta. Y por último, ¿por qué no decirlo? Porque la ciudad de Cádiz se lo merece. Lidia Cacho, Alfonso Baulaoz, Arcadi Espada, Guillermo Freser o el escritor Martín Caparrós son algunos de los nombres propios que participarán en Periodismo con Eñe, que también cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Muchas veces hemos escuchado decir eso de que en Cádiz no es que hagamos las cosas mejor, sino que las hacemos diferentes y creo que hasta en esto de celebrar un congreso tan importante vamos a hacer diferente. Si bien es verdad que se ha adelantado una edición, por los motivos que todos conocemos, nuestra ciudad y nuestra provincia está preparada, desde luego, para adelantarla y a nadie se le escapa, como decía, que gran parte de culpa son, bueno, pues la tiene en este caso la asociación de la prensa, que en este caso vamos a celebrar una jornada que bien podrían ser para esa candidatura, pero que ya se encuadran dentro de la celebración del congreso en sí. Pero estas jornadas también viajarán al otro lado del charco para comprobar la importancia del español en Estados Unidos, celebrando una conferencia al mismo tiempo en Miami. En breve pondremos en marcha la campaña de Pon una palabra en tu balcón, donde se distribuirán banderas y carteles para que los vecinos de Cádiz puedan colocar palabras claves que tengan significado para la población. Obviamente este es un acontecimiento que supone no solo un desarrollo cultural, sino todo lo que lleva acompañado a esta promoción de la cultura, que es el desarrollo económico y social. Un ciclo que se celebrará en la sede de la Asociación de la Prensa y en la Fundación Cajasol. Y es que la entidad también se ha implicado en la participación del Congreso de la Lengua. Estos congresos de la Lengua llevan 26 años celebrándose y por ello cuando mi presidente Antonio Pulido fue conocedor de que se celebraría en Cádiz este año el congreso, pues nos animó a organizar actividades de cara al congreso. En la unidad del español tiene vital importancia el periodismo en todos sus ámbitos, prensa escrita, radio y televisión, a la que deberíamos añadir las redes sociales que nos vinculan con lectores en Marruecos, Estados Unidos y Filipinas. Una apuesta por la lengua española que en Cádiz se ha escrito con letras capitulares en un tiempo récord. Los jóvenes cofrades han vuelto a protagonizar el fin de semana con la celebración de su pregón en la parroquia del Rosario. Además, el viernes salió por primera vez en su centenaria historia el Cristo del Buen Viaje, presidiendo el Vía Crucis, convocado por la Divina Pastora. Tercer fin de semana de cuaresma y los jóvenes volvieron a tomar la palabra. La parroquia del Rosario acogió el sábado el pregón de la juventud cofrade. El gaditano Álvaro Lande, hermano de la piedad y de sentencia, fue el encargado de exaltar la Semana Santa desde la perspectiva de los jóvenes. Para este pregón se sumó los diferentes Vía Crucis que se celebraron el viernes en los templos y por las calles de la ciudad. Por primera vez en su historia, la imagen del Santísimo Cristo del Buen Viaje salía a la calle para presidir un Vía Crucis. Los devotos de la Divina Pastora celebraron el rezo piadoso desde la iglesia de San Lorenzo por las calles de la Flegresía. A pocos metros de distancia, la iglesia de Santo Ángel recuperaba su Vía Crucis parroquial presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Inspiración. La comunidad había estado desplazada en los últimos seis años a la iglesia de Santa Catalina por las obras de recuperación de la parroquia. Tras su apertura, la parroquia ha retomado su actividad, celebrando este Vía Crucis como uno de los centrales de su cuaresma. En el interior de la iglesia de San Francisco se celebró el tradicional Vía Crucis presidido por la imagen del Nazareno del Amor, un rezo realizado por el interior del templo y por el claustro del antiguo convento de los franciscanos. En el barrio de Santa María, el Cristo de la Mirandilla, obra de Francisco Huiza, fue quien presidió el Vía Crucis por las calles del barrio. La imagen fue trasladada el jueves desde el colegio hasta la iglesia de la Merced y el viernes por la tarde presidió el rezo del Vía Crucis acompañado por las hermandades no solamente de la iglesia de la Merced sino por las hermandades del barrio de Santa María. Y este fin de semana ha fallecido el que fuera hermano mayor de la hermandad de las aguas, José Manuel Silva. Ocupó el cargo durante dos legislaturas desde el año 2008 hasta el año 2016, encabezando entonces la marcha de la hermandad desde el oratorio hasta la iglesia. Y en deporte es el Cádiz que igualó en el nuevo Mirandilla ante el Getafe en un encuentro condicionado por el penalti señalado en contra superado los 10 minutos de alargue y por el acta arbitral del colegiado. En un comunicado el club ha anunciado que presentará alegaciones. En el escrito el colegiado relataba incidencias de gravedad que podrían suponer graves sanciones a jugadores como Iza Carcelen o Conan Ledesma. Sergio González se mostró visiblemente enfadado tras el choque en rueda de prensa. No voy a hablar de los árbitros, me permitiréis, estoy tan cabreado que no puedo hablar de ellos. Si hablara de los árbitros me sancionarían, prefiero no hablar, prefiero que otros habéis, la crónica, porque estoy bastante cabreado. A nosotros por reglamento parece que son 10 minutos todos los partidos. Es una sensación de frustración, una sensación. O sea, no somos un equipo que hayamos perdido el tiempo para el partido. Y no creo que se hayan sumado 10 minutos. Aparte de eso, bueno, que no me quiero calentar, me quiero centrar, enfatizar y priorizar lo que ha sido lo deportivo, que en lo deportivo creo que hemos hecho más que suficiente para llevarnos el partido, para llevarnos la victoria ante un Getafe muy difícil, ante un Getafe con muy buenos futbolistas, con un gran entrenador. Y creo que hemos hecho un gran partido. Que ya digo, que solo cosas externas que tú no puedes controlar se nos ha escapado. Arrancamos una nueva semana y lo hacemos tras un sábado y domingo de temperaturas suaves que han sacado a los primeros usuarios de la playa. Vamos a ver cómo se presenta en las próximas horas y para este arranque de semana. Y lo vemos con nuestra compañera Ana Zambrana. La semana ha comenzado con cielos cubiertos y temperaturas suaves, con una mínima de 14 grados y una máxima de 18 y una elevada sensación de humedad cercana al 94%. Una situación meteorológica sensiblemente distinta a la de este sábado y domingo. Y es que la provincia ha vivido un fin de semana más que primaveral, con temperaturas máximas que han llegado a superar los 25 grados en algunas localidades y que han invitado a disfrutar de un día de playa como lo haríamos durante el verano. Según la Agencia Española de Meteorología, la EMET, en los próximos días no alcanzaremos las temperaturas de este fin de semana. Serán más propias del comienzo de la primavera, con mínimas en leve descenso y máximas en ascenso, pero sin superar el corte de los 22 grados. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste y del norte en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo alto en la sierra, permaneciendo despejado en el resto. Las temperaturas sin cambios, que marcarán entre los 22 grados de máxima en Jerez y los 7 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de flojos variables y del norte, tendiendo a poniente en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y ya en último lugar, en esta edición de Noticias Cádiz en Página Cultural, el gran teatro de Falla que vuelve a su programación habitual tras el paréntesis del concurso de agrupaciones del Carnaval. La ópera Turandot del compositor italiano Puccini ha sido la obra encargada de dar pistoletazo de salida a una cartelera que se extiende hasta el próximo mes de junio y donde tendrán hasta 21 espectáculos de teatro, conciertos, flamenco, humor, música clásica, flamenco o ballet. Con la ópera precisamente nos despedimos. Pueden seguir informados en OndaCádiz.es y en la segunda edición de Noticias Cádiz con la compañera Carmen Más a partir de las 8 y media de la tarde. Gracias por estar ahí.